Tuve el privilegio de presenciar un espectáculo único. Los delfines de agua dulce, conocidos como delfines rosados o goto, emergieron de las profundidades del turbio río, y comenzaron a saltar graciosamente a nuestro lado. La epidermis les brillaba intensamente bajo los despiadados rayos del sol que quemaba sin compasión nuestras pieles, mientras el agua salpicaba alrededor de ellos, sus grandes y redondos ojos, los vigilaban con curiosidad, mientras todos los observábamos maravillados. El motor de la lancha se detuvo, y en ese momento, el silencio absoluto de la selva se hizo presente. Solo se escuchaba a lo lejos el dulce susurro de los pájaros y el lejano chillido de los monos en los árboles. Uno de mis anfitriones me acercó un gajo de guineo que descansaba al lado del motorista, los delfines se alborotaron y empezaron a chillar, abrí la amarillenta fruta, extendí tímidamente mi mano y golpeé suavemente la superficie del agua. Con ligeros movimientos los delfines se acercaron lo suficiente para tomar el alimento de mi mano extendida. La textura suave de su babosa piel contrastaba con la apariencia amenazante de sus dientes afilados, que me recordaban que estos magníficos animales primitivos también son depredadores formidables. Según las leyendas ancestrales que se cuentan en las comunidades ribereñas, el delfín rosado de río, conocido como el Boto, trasciende su naturaleza de simple cetáceo para adentrarse en los reinos de la astucia y el misterio. Una criatura que despierta más que asombro, una seducción peligrosa, en las noches acariciadas por la luna llena, este delfín emerge de las profundidades ribereñas, se despoja de sus pieles acuáticas para adoptar apariencia humana. Se transforma en un varón apuesto, vestido de color blanco, coronado por un sombrero que camufla el orificio respiratorio en su cráneo. El delfín, metamorfoseado en forma humana, despliega su embrujo con la maestría de un gran galán ribereño. En los ramajes serenos de los ríos, entre susurros de hojas y murmullos de corrientes, seduce a las jóvenes almas de las riberas. Su objetivo, tan sutil como la brisa que recorre sobre las aguas, es cautivar sus corazones y fecundar sus sueños con ilusión. Una vez conquistadas por su atractivo, las lleva a lechos fluviales secretos, donde deposita la semilla del misterio en sus vientres. Cumplido su propósito, el delfín retorna a la joven a la orilla, se sumerge nuevamente a las aguas y recobra su forma original. Desvaneciéndose en las profundidades líquidas, deja tras de sí el eco de un romance fugaz, pero también un legado imborrable. Sin embargo, las jóvenes, al ver partir al delfín, quedan con el peso de un fruto inesperado alojado en sus entrañas. Los padres, guardianes de las tradiciones y celosos protectores de sus doncellas, impiden que sus hijas asistan a las fiestas que abrazan las noches de luna llena. Si algún forastero se presenta con un sombrero puesto durante la celebración, las miradas se posan sobre el forastero, las sospechas se arremolinan como hojas en la corriente, y se le pide que se quite el sombrero para demostrar que no es un delfín. En estas comunidades ribereñas, donde la realidad y la leyenda están unidas en el manto selvático, cuando una joven guarda en su vientre la semilla de un padre sin rostro, las voces cuchichean que el voto es el responsable. No obstante, este estigma afecta al delfín en su esencia, susurra dudas en el viento, y así, como un fluir inevitable de las aguas, los delfines rosados sufren las mareas rojas de las represalias. A veces, manos y redes que alzan en nombre de la protección a sus niñas, terminan cazando estos animales con excusas oscuras y encubridoras, sus carnes se convierten en inocentes carnada de pesca, su naturaleza se desangra en una lucha desigual. Así, la criatura de misterio y magia, envuelta en relatos de lo fantástico, enfrenta las amenazas humanas. Las aguas que un día vieron sus metamorfosis y travesuras amorosas, ahora presencian un macabro baile acuático, una lucha por sobrevivir. El delfín rosado, un ser de dualidades, se encuentra al borde de desaparecer, está en un rincón vulnerable que lo tiene en riesgo de entrar en la extensa lista de animales en peligro de extinción. A medida que los delfines se deleitaban comiendo, yo me sentía invadido por una sensación de asombro y respeto hacia estos seres frágiles. Durante ese momento, me comentaron que, en estas mismas aguas, en ocasiones especiales, también emergen delfines color blanco, negro y verde. Acomiño en la Amazonía. Adquiénela en versión digital por sólo una contribución de 6 dólares. Envía tu recibo de pago a WhatsApp al número 099-534-908. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!